¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Moro y quiero hacerles una pregunta. Quiero que me digan ustedes por qué piensan que el rock, el metal, el blues, el jazz, el funk, el punk, un montón de géneros musicales que podemos considerar buena música, entre otros, están perdiendo terreno no solamente en los medios de difusión masiva, sino que están perdiendo terreno en la escena, en la escena en vivo, en la escena cultural, en la agenda cultural. ¿Por qué están perdiendo terreno? Porque a ustedes les parece que la música bien hecha, tocada por bandas, está perdiendo terreno frente a música hecha en un estudio con pobres recursos musicales, muchos recursos de plata, y carencia total de verdaderos artistas, sino que tiene artistas, artistas de autotune. Entonces, ¿por qué está perdiendo terreno? El rock, el metal, el género que a ustedes les guste. Bueno, ni hablar de la música clásica, creo que he perdido terreno hace rato. ¿Por qué? Y acá quiero dejarles en claro una cosa. Yo no vengo en este video a echarle solamente la culpa a los inescrupulosos que están creando este tipo de atrocidades auditivas como el trap, el reggaetón y demás. Bueno, las empresas multinacionales que están difundiendo esto, que están quemándole las neuronas y el cerebro completo. A los chicos, a los adolescentes y a gente grande también con esto, poniéndolo en todos lados, bombardeándolo por todos lados. Pero no vengo a echarle la culpa a ese sector. Quiero que pensemos por un momento en qué medida nosotros tenemos la culpa también de todo esto. No digo que tengamos toda la culpa, pero creo que tenemos, en parte, tenemos también la culpa. En la agenda cultural, en la escena en vivo, también ha perdido mucho espacio. Por ejemplo, las bandas de rock en vivo, porque han perdido terreno. Y yo me pongo a pensar en cómo somos los músicos a veces, cómo son la mayoría de los músicos, cómo es el público que sigue a este tipo de bandas también. Y pónganse a pensar que muchas veces a qué músico no le ha pasado que cuando está en alguna reunión social o está hablando con alguien que de repente recién conoce y le pregunta a qué te dedicás y vos le decís Ah, soy músico, tengo una banda. O soy músico, soy compositor o algo así. Y te dicen, sí, pero está bien, pero a qué te dedicás para ganar dinero. O sea, porque de la música no vivís o cosas así. Es algo bastante, yo creo que es algo bastante ofensivo y un poco denigrante, pero casi todo el mundo nos lo dice y nosotros lo aceptamos como si fuese normal. Pero a ver, si yo estoy hablando de una persona y le digo ¿a qué te dedicás? Una pregunta que no me gusta hacer tampoco. Pero bueno, y le digo ¿a qué te dedicás? Y me dice, y soy verdulero. Y bueno, pero haces otra cosa aparte de vender fruta y verdura porque con eso no vas a vivir. Yo creo que el verdulero mínimo me parte una sandía por la cabeza. O sea, yo le estoy haciendo un comentario ofensivo. ¿Ves que desde ese lado se ve ofensivo pero desde el otro lado no se ve ofensivo? Nosotros aceptamos las cosas. Pero la mayoría de la gente no aceptaría un comentario como ese porque muchos músicos nos dedicamos a esto y no es lindo que delante tuyo o en tu cara te desfenestre en tu trabajo. Entonces yo creo que en parte tenemos nosotros la culpa por aceptar un montón de cosas que no deberíamos aceptar que no deberíamos permitir. Tampoco digo que le parta la cara a quien te lo diga. Simplemente decirle, mirá, es mi trabajo y es tan respetable como el tuyo. Por ejemplo, es una respuesta. Sí, vivo de esto y no tengo por qué darte explicaciones y aparte es mi trabajo y es tan digno como cualquier trabajo como el zapatero, como el recolector de residuos como cualquiera. Como el mozo del restaurante como el ingeniero, como el médico, como el abogado es tan respetable. ¿Por qué mi trabajo no es respetable y el de los demás sí? Eso para empezar. Nos vivimos en nuestra adolescencia los músicos en la misma casa. Nuestras familias nos taladran con eso. Entonces por eso estamos acostumbrados a aceptarlo. Pero la verdad es que no debería de ser así. Son muy raros los casos donde los padres no le taladran a los hijos que quieren dedicar a la música que no, que tenés un plan B en la vida, que también estudié una carrera aparte porque con la música no vas a poder vivir y vas a tener que tener otro trabajo. Si querés dedicarte a la música pero tenés un trabajo aparte porque con eso no te va a alcanzar. Ese tipo de cosas. Entonces uno ya viene formándose para aceptar todas esas cosas. Pero bueno, después también obviamente en el under pasan un montón de situaciones que perjudican a las bandas de rock o a las bandas del género que sea que tocan este tipo de ambientes como por ejemplo los bares. ¿Qué pasa en los bares? Los bares generan un montón de problemas. ¿Por qué? Porque primero tal vez el dueño de un bar tiene la buenísima intención de querer dar un espacio a las bandas, a la cultura y demás y brinda el espacio que tiene en su bar para que toquen bandas. Pero a veces estos bares no tienen ni el espacio suficiente ni las condiciones mínimas para dar un recital digno ya sea de sonido, de más o de espacio. Y por otro lado, si bien la persona del bar a veces con buena intención y otras veces no porque hay excepciones brinda este espacio también tiene que... o sea, no puede salir perdiendo. Entonces muchas veces los arreglos económicos que hacen con las bandas perjudican siempre a la banda. Nunca perjudican ni al dueño del local ni al sonidista y demás que este... o el iluminador o lo que sea que haya esos nunca salen perjudicados pero siempre va a salir perjudicado el músico. ¿A qué me refiero? A que a veces el dueño del bar si bien va a vender con sumisión a la gente que trajo la banda también va a sacar un porcentaje de la taquilla de las entradas que vendió la banda en taquilla y de las entradas anticipadas que vendió la banda. A veces hasta le dicen y bueno, si querés sacar un poco más vendélas a más pero a mí dame tanto. ¿Entendés? Entonces ya la banda ahí ya perdió de las entradas que es la única ganancia que iba a tener y encima por ahí tiene que cargar con el gasto de sonido y luces y ahí ¿qué te queda? A veces y bueno, típico muchas bandas ponen el bolsillo y esa es una malísima costumbre de los músicos permitir que al ir a tocar un recital tengas que terminar poniendo voz de tu bolsillo cuando le diste de comer a un montón de gente y terminas poniendo de tu bolsillo. Entonces después, claro, después viene un tipo y te dice che, pero te dedicas a la música si eso no te deja ni para los chicles y bueno, da bronca pero mucha gente permite que esto pase mucha gente permite que esto pase porque al poner de tu bolsillo vos estás alentando que esta situación siga ocurriendo. Pero también el público y ojo acá y ojo acá porque para mí el público es lo más importante que puede tener un artista y es lo que más tiene que cuidar. No vengo acá a tirarle mierda al público para nada para mí el público es todo o sea, sin público no somos nada pero hay que pensar que también el público a veces tiene malas costumbres que esas malas costumbres terminan perjudicándonos a los músicos y al público también y cuál es la mala costumbre que puede tener la gente del público y muchas veces no sé a quién nos le ha pasado que va a un bar donde toca una banda en vivo y obviamente en el bar se sirven bebidas comida y demás y a veces a mí me ha pasado ver que hay una banda muy buena tocando que se están esmerando un montón porque la gente les ponga atención por compenetrarse con el público y demás y yo veo que la gente está más ocupada de tragar de chupar que de escuchar a la banda o a las risotadas en sus conversaciones y demás mientras la banda está tocando al punto que cuando la banda termina una canción hay muchos que ni siquiera ni aplaudir se dan vuelta porque ni se dieron cuenta que terminó un tema y empezó otro o sea ok yo sé que a veces te toca muchas veces puede pasar que te toca una banda que la verdad no suena muy bien y no tenés muchas ganas de prestar atención pero hay muchas veces que hay bandas que suenan bien y aunque no sea una banda que suene muy bien por respeto por respeto mínimo una mínima atención te están brindando algo te están brindando algo de ellos algo desde adentro entonces creo que eso también influye mucho porque después perjudica al propio público otra otra que es muy típica y esto en los recitales de metal es muy común en el under es que no sé es un festival que tocan tres bandas cuatro bandas y de repente lo que fueron a ver a la última banda no entran hasta que esté por tocar la última banda o sea que las primeras bandas todo ese público no las está viendo y lo que fueron a ver a las bandas que están antes cuando terminan de tocar la banda que ellos fueron a ver se van y cuando toca la última banda queda menos de la mitad del público es triste y a veces son bandas buenísimas las que quedan al final es triste así pasa en el under y la verdad que da mucha pena ver que pase eso porque esa mala costumbre del público desanima mucho a las bandas pero también desanima mucho al público a la larga porque el público después empieza a perder oportunidades de ver buenas bandas o de tener una buena escena porque justamente el público no ayuda y ojo acá porque yo acá quiero vincular esto que acabo de decir con un mal hábito también de los músicos porque yo acá tampoco estoy diciendo que eh loco si querés hacerle la guante al metal porque es muy común a las bandas hay que hacerle la guante tenés que ir a todos los recitales te tenés que quedar a ver todas las bandas no digo eso pero digo que también tiene que haber un mínimo de respeto y a veces muchas veces se quedan tomando algo afuera cuando podrían estar tomando ese algo adentro y viendo la banda pero hay una mala costumbre de muchos músicos que piensan que regañando al público es como van a tener mejores resultados como banda y a qué me refiero con esto muchas veces dicen eh gente tienen que ir a los recitales tienen que ir a hacer el aguante porque si no van a hacer el aguante porque las bandas y qué sé yo y a veces ven a uno a vos no te veo en los recitales no vas nunca y no sé qué loco a ver si vos sos músico y si vos querés que la gente vaya a verte tenés que esmerarte en ser un buen músico en tener una buena banda no en estar arriando al público como ganado de esa manera no funciona así no funciona si sos bueno el público va a ir a verte si sos bueno el público se va a quedar a escucharte hasta la última canción si le ponés corazón si le ponés toda el alma en lo que estás haciendo no este tratando de hacerle la psicológica al público diciéndole que eh por qué no no vas que no sé qué y que acá y allá no así no funciona así al contrario la gente va a tender a no ir a verte entonces también es un va y viene si bien creo que eh por un lado si el público a veces peca de demasiado indiferente con las bandas que no le interesan debería demostrar un poquito más de interés pero tampoco las bandas tienen que eh tratar de arriar al público como si fuese ganado quiero aclarar esto porque si no van a decir eh dijiste una cosa recién ahora está diciendo otra no quiero que se entienda no no todo es tan extremo no todo es blanco o negro tiene que haber un punto intermedio entonces tenemos muchísimas malas costumbres los músicos y el público de nuestra música que hacen a que estemos perdiendo terreno y a que esté ganando terreno la porquería de turno porque no le echemos la culpa al reggaetón al trap a la cumbia a quien sea que esté de moda mañana va a venir otra cosa de moda o no sé van a poner un lavarropa lo van a prender y le van a poner un micrófono capaz y van a poner un un DJ al lado haciendo así y capaz que sea el nuevo género que está de moda no sé capaz y si pasa eso y nosotros seguimos comportándonos como nos seguimos comportando seguimos teniendo los mismos vicios que tenemos no nos hacemos repetar cuando vamos a un recital no pedimos los requisitos mínimos que hacen falta para que podamos dar un recital digno y bueno va a seguir pasando y el lavarropa que esté de moda en el futuro va a ocupar el lugar en escena que quisiéramos ocupar nosotros porque ya no es el que merecemos porque si lo merecemos tenemos que ganárnoslo también ok yo sé que tenemos mucho en contra pero también tenemos que nosotros hacernos respetar hacernos valer esa es mi opinión al respecto quiero que ustedes me digan qué opinan también quiero saber su opinión porque me interesa muchísimo saber qué otras cosas piensan que los músicos estamos haciendo mal saber si algo de lo que yo dije bueno si con algo de lo que yo dije no están de acuerdo quiero saber también porque yo no soy el dueño de la razón de la verdad ni nada de eso así que bueno nada chicos eso fue todo por el video de hoy les dejo enlaces al resto de mis videos musicales y otros videos que tengo por ahí para que los vean si quieren si tienen ganas suscríbanse al canal si les gusta este tipo de videos o los otros videos que les dejé los links y síganme en mis redes sociales facebook twitter instagram estoy muy activo en mis redes sociales así saben y están al tanto de todo lo que estoy haciendo que estoy grabando un disco así que pronto les voy a dar novedades de más o menos cuando va a salir y todo eso así que bueno eso fue todo chicos nos vemos en el próximo video chau chau Gracias.